Enfrente del envase de pan lacteado Fargo con tus datos a casilla de correo Fargo Floricienta y forma parte del gran sorteo. A partir del lunes será obligatorio usar el cinturón de seguridad en todo el radio de la Capital Federal. La multa mínima será de 50 pesos. Y atención, que no sólo rige para los conductores de autos particulares, taxis y remises, sino también para los acompañantes, vayan sentados adelante o en los asientos traseros. Las multas no sólo recaerán en los que manejan. Los acompañantes que no usen cinturón tendrán que pagar de su bolsillo la multa. También regirá para los colectiveros, pero no por ahora. Los empresarios pidieron una prórroga para colocarles los cinturones de seguridad a todas aquellas unidades que no las tienen. Ampliamos esta información a las 20 en Telenoche. Los esperamos. ¿Y vos? ¿Tenés Ivo Banol en tu cartera? Ivo Banol Rápida Acción. Cosa de mujeres. Se te va a cumplir un sueño. Pero nada pasa si no escucho tu voz. Rubén, no puedo más. No puedo más. No puedo. Pero apuntar el... Pero no. ¿Qué estás haciendo? Pero yo no sé. Es verdad, yo tampoco. Ah, tirá a la chancleta. No, yo tampoco. No, no, pero yo no soy eso. Por favor, por favor. Sí, soy. No, no soy. No, soy. Soy gay, señor. Soy gay. Los secretos de papá. ¡Por ti vuelvo a la suerte! ¿Mirco? ¿Mirco, qué haces acá? Viernes al término de Telenoche por Canal 13. Tecta, frescura y sabor con menos de dos calorías Feliz día de la madre, te quiero mucho Mamá, te quiero mucho, feliz día de la madre Te deseamos un feliz día y te queremos mucho Mami, sos re linda Sos re buena Feliz día de la madre Feliz día, mamá Che, no hay pique Y eso que acá te pescabas cualquier cosa Convivís con millones de virus y bacterias que producen enfermedad Probá el nuevo Lisoform Canasta Líquida El limpiador continuo para inodoros con todo el poder de desinfección de Lisoform Lisoform es desinfección Conocemos casi tanto como vos lo importante que es una carecia Dav junto a las mamás en su día Hoy me tienes que parar Direct TV te da 170 canales ya Canales de audio, canales de radio No me paras Shows lleven dos exclusivos Deportes, juegos interactivos Parame, te digo Mandar y recibir mails Pero también Videoclub en batalla de NES Calidad de imagen y sonido digital No hay nada igual Pero pará Parame ya Un noche que algo movilita y disfruta Pero pará No te vayas Guía de programación en pantalla Y la mejor invitación Te devolvemos el costo de instalación Que regalación Quieres decir que no pagás Quieres ver más Vas Y llamás Fue la que se llenó de mariposas Y te hizo sentir que ese chico era para vos Tu panza vive Disfruta Pero a veces puedes sentir un malestar Que se convierte en dolor Y le impide estar bien Panza Zapán Pancita Cuando se queje Cuidala Busca pina Sabes que te calma Con Nivea Deo Podés sentirte protegida En cualquier situación Incluso las más inesperadas Disfruta de un cuidado eficaz Con el nuevo Nivea Deo Dry Para estas manchas Nada mejor que Skip Porque la saca mejor Que cualquier otro producto Sin pasos adicionales Skip Nosotros hacemos el lavado Vos hace tu vida Un sueño recurrente Carlos Doctor Siento que tengo que estar En dos lugares al mismo tiempo Por eso existe Igalicia.com La manera más cómoda y rápida De contar con un asesor online Fuera de horario bancario Y fines de semana Por cualquier consulta financiera Y además De realizar un plazo fijo Con tasas preferenciales Igalicia.com Todos los beneficios que necesitas En el momento que los necesitas En manos del mal El demonio nos engañó Gabriel El demonio Si yo la mato a Clara Todo el mundo va a creer Que fue Olmos ¿Quién va a sospechar de mí Estando ese loco suelto? Me duele Me duele Nada que ver Pipo Clara Sé quien mató a tu padre ¿Qué? Padre Coraje Viernes al término De los secretos de papá Por Canal 13 ¿Sabés que tienen en común Las Amas de Casa Y los productos Marca Día? ¿La mano? Ellas piensan en todo Como los productos Día Pensados para ofrecer Precio y calidad Tapas para empanadas Día Por 12 unidades 59 centavos Supermercados Día Si pagás más para encontrar calidad Es porque querés Colorín colorado Este cuento está terminando Desde este lunes Vas a empezar a vivir El final de Floricienta Todas las tardes A las 19 en casa Porque la llevas en el corazón Vas a estar con ella Hasta el final A bailar con ese compás ¿Estás lista para pasarla genial? ¡Prepárate! Ya salió Revista Floricienta Y estamos de festejo Te contamos un montón de ideas Para que hagas una fiesta diferente ¡Búscala! Ya está en todos los kioscos Ahora vas a poder cantar todas las canciones Y sentirte una estrella Conseguí el karaoke de Floricienta y su banda En todos los kioscos de diarios y revistas de todo el país ¿Vamos a jugar a las escondidas? Dale Uno Dos Tres Cuatro ¡Vámonos! No vale Bueno, está bien Pero no vale esconderse afuera, ¿eh? Cinco Seis Espadol La ayuda con la que tu familia siempre cuenta Mira que este te pago se convierte Espadol protege tu mundo Llega a casa un pájaro No Un avión No Llega Superman Una película impresionante De uno de los héroes más grandes y recordados de la historia Christopher Reeve y Gene Hackman En Superman 2 Este sábado a las 12 por Canal 13 Ahora tenés hecho listo Limpieza, fragancia y brillo natural listos para usar Bien, bien Ahora, dele una patada al balde Hecho listo Limpieza, fragancia y brillo natural listo para usar Y todo en un solo paso ¡Dele una patada al balde! Y además podés usar hecho listo en pisos plastificados ¿Buscas algo que te deje el pelo más lacio? Mejor probar la crema para peinarse Dan Lissage Esta crema hace milagros Puedes juntar a toda tu familia un domingo al mediodía Y que todos estén contentos Animate Ponele crema a la serenísima a tus comidas Ponele sabor ¿Qué más podía darte Drive además de toda la limpieza y perfume? ¿Una yapa? Sí, ese regalo que no esperabas Ahora dentro de los envases de Drive podés encontrar televisores Videojuegos para los chicos Equipos de música Y cientos de premios instantáneos más Además, presentando el frente de cualquier envase En cualquier local Bonafide Tenés tres bocaditos gratis Ahora la limpieza y perfume de Drive Vienen con yapa Mirá el regalo de C&A para el Día de la Madre Precios increíbles En ocho gotas fijas Con tu tarjeta C&A Vení a C&A No te lo pierdas Hola, soy Ángel Sánchez En mi profesión Mi mamá es fundamental Necesito estar comunicado con ella todo el tiempo Hola mamá Perdoname, tuve que correr un penal La gente en la cancha te aprecia Te quiere, te adora y te insulta mami Tómalo como un hecho natural Viejita querida Este Día de la Madre Yo le regalo Enquila activa Dos por uno De unifón AIDAM Con tarjeta Y sin factura Los dos A solo 198 pesos Y además Las llamadas entre ellos Salen un 50% menos de por vida Dale Acordate de tu mamá Y no de la mía Tenés siempre un Tafirol a la mano Porque no sabes cuando empieza el dolor Pero sí cuando termina Tafirol analgésico sin molestias gástricas Super pulsaciones está de 10 Yo creo que está bien Tomá Argentina La contestó Diego desde Cuba Es correcta El más grande sigue en juego con su familia Es como un periodo mundial Diego Maradona desde Cuba Quiere ganar o ganar Yo debería poner un pedazo Y también juega Jorge Lanata y su hija Super pulsaciones Domingo 20 horas Por Canal 13 Probá el nuevo bazooka hechizo Que viene con hechizos Super divertidos en cada cómic Un chicle mágico Que cambia de color en tu boca Probá el nuevo bazooka hechizo ¿A quién vas a hechizar? Hoy a la noche Cumpleaños De mi perro Homero Traigan una Sebena Invitamos a todos, ¿no? Sí, dale Tener a Clara Con Seven Up No necesitas tener suerte Porque con 25 tapitas violetas De Seven Up O Seven Up Live Vas a Musimundo Y te llevas ese CD Que tanto querés Hay más de 100 títulos Para aquelitos Seven Up La tenés clara Perdón ¿Vas a usar jabón espadol? Sí Pero no está limpio A simple vista parece limpio Pero ¿sabes por todas las cosas Que pasa mi hijo Durante el día? Constantemente se expone A miles de gérmenes invisibles Limpio a su edad Imposible Jabón espadol Lava la suciedad escondida Y los gérmenes de todos los días Si no lo cuido yo ¿Quién lo va a hacer? Nuevos jabones Original Fresh y Skincare Espadol Protege tu mundo Colorín colorado Este cuento está terminando Desde este lunes Vas a empezar a vivir El final de Floricienta Todas las tardes A las 19 En casa Porque la llevas en el corazón Vas a estar con ella Hasta el final A bailar con ese compás El día de la madre son todos Mi mala Regalale bombones Seguí jugando con Floricienta En tu celular Mandando flor a 7 8 5 7 O marcando asterisco 7 8 5 7 Ya ganaste muchísimos premios Y ahora también podés participar Para sacarte fotos Junto a todos tus ídolos Dale ¿Qué estás esperando? Al frente En nuestro aniversario Si ganás Podés elegir entre Un Pity Cruiser Un departamento en Capital Una Vuelta al Mundo Una Cryler Caravan Un departamento en Mar de Plata Una Lancha Bermuda O un Cuatriciclo Con un Jetski Yamaha El premio lo elegís vos Jumbo te da más Ya no hay tiempo para Jesús Estamos hablando de Dios Lo importante es si podemos convencer a Jesús No hay otra opción Si que la hay Engañarlo Y no decirle nunca la verdad Si hablas con Jesús Va a decir que no Así que te agradezco mucho Pero tu oferta no nos sirve Andate Lo lamento mucho Señores Se perdieron esta oportunidad Lo lamento Pero Ramiro Jesús El Heredero Sube por favor Lo que sea lo vas a arreglar conmigo Ramiro Viernes 19 horas por Canal 13 La ropa ajustada Date cazón Las toallitas femeninas La ropa interior Y algunos jabones de tocador Son las causas de picazón Proba Dermovagicil crema Dermovagicil crema es de uso externo Y alivia al contacto la picazón Ardor e irritación Notarás como alivia Para tu mejor cuidado Para tu mejor cuidado íntimo Dermovagicil El poder de una piel mucho más firme Nueva Nivea Body Reafirmante Q10 Plus Con dos con enzimas propias de la piel Que la reafirman y la vuelven más elástica Entrena tu piel Volvéla más firme Volvéla más firme Verde la piel Solvagicil crema y 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 salchichas granja iris ahora el pack de seis salchichas granja iris viene con una mayonesa de regalo y y y y y y y ¿Alguien? Probá con el nuevo azúcar hechizo que mágicamente cambia de color en tu boca. ¿A quién vas a hechizar? Quedate que seguimos con nuestra historia. Colorín colorado, este cuento está terminando. Desde este lunes vas a empezar a vivir el final de Floricienta. Todas las tardes a las 19 en casa. Porque la llevas en el corazón. Vas a estar con ella hasta el final. R-Way, la banda que estabas esperando por primera vez en el estadio Luna Park. Presentando Memoria, su nuevo CD. En un show único que no te vas a olvidar. Vení el 16 de octubre, te esperamos. Tenés que estar ahí. R-Way, sos vos. Quiero quedarme para cosas buenas. ¿Qué pasa que me querías decir? Callito, kiki, kiki. Pollito, kiki, kiki. Pisando, kiki, kiki. Kiki, kiki. Kiki, kiki. Kiki, kiki. Serví de una vez que no me gusta la pasta fría. ¿Y así le gusta la pasta? ¿Qué pasa? No puede ser. Los milagros existen. ¿Qué? ¿Apareció? De vuelta. Todo por tu orgullo, Jesús. D No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a jugar a las escondidas Uno, dos, tres, cuatro No, no, vale Bueno, está bien Pero no vuelve a esconderse afuera, ¿eh? Cinco Seis Espadol La ayuda con la que tu familia siempre cuenta Espera que te te pago en el canvante Espadol Protege tu mundo Queríamos hacer una tarjeta grande ¿Qué grande esta tarjeta? Mucho más grande Pagan con tarjeta Río 10% de descuento y 12 cuotas sin interés Los beneficios de tarjeta Río nunca se terminan ¿Qué grande esta tarjeta? Pedila ¿Qué querés comer este viernes? ¿Tenés capeletti? Sí, sí, sí Capeletti, gollo Sergio Dennis se da el gusto con... Los secretos de papá Viernes al término de Telenoche por Canal 13 Hola Voy para allá Hola ¿No? Póprala Voy para allá Voy para allá Puede parecer extraño Carro el pulpón en un mes lo mejor de un año Una alegría que no tiene tamaño Las mejores ofertas en octubre Octubre es el mes que vale un año El nuevo Mr. Músculo OxiPower Quita hasta las manchas más difíciles en telas Usalo como pre-lavado O en el lavarropas como reforzador del lavado No te daña las telas porque no contiene lavandina Es el oxígeno el que actúa naturalmente Removiendo las manchas Mr. Músculo pone su músculo para que vos no hagas esfuerzo ¿Cuál dura más? ¿Turacel o las pilas comunes de zinc carbón? Las pruebas demuestran que las pilas comunes no pueden competir Por más que lo intenten Con más potencia Duracel siempre gana Duracel dura más, mucho más Esta crema hace milagros ¿Puede juntar a toda tu familia un domingo al mediodía? Y que todos estén contentos Animate Ponele crema a la serenísima a tus comidas Ponele sabor Ay, no sé qué voy a hacer con estas manchas de café, jugo y vino Calma, con Vanish Podero 2 las podés quitar a todas ellas Vanish Podero 2 no deja manchas y dudas Libera burbujas de oxígeno que eliminan las manchas Mirá esta mancha de jugo La voy a dejar en remojo Y voy a agregar Vanish Podero 2 Y mirá lo que pasa La mancha desapareció También podés mezclar Vanish Podero 2 con agua tibia Y aplicar directamente sobre las manchas No lo puedo creer O lo podés usar en el lavarropas Junto a tu jabón en polvo para potenciar su poder de limpieza Impresionante Nuevo París Podero 2 El quita manchas especialista en telas En manos del mar El demónico nos engañó Gabriel, el demónico Si yo la mato a Clara Todo el mundo va a creer que fue Olmos ¿Quién va a sospechar de mí estando ese loco suelto? Me duele Lolita, tengo que ir al hospital Por favor Pipo, te lo juro por la memoria de tu madre Me están usando para inculparme Pero yo no tengo nada que ver, Pipo Clara Sé quien mató a tu padre ¿Qué? Padre Coraje Viernes al término de los secretos de papá Por Canal 13 Con Nivea Deo podés sentirte protegida en cualquier situación Incluso en las más inesperadas Disfruta de un cuidado eficaz con el nuevo Nivea Deo Dry Perdón, ¿vas a usar jabón espadol? Sí Pero no está limpio A simple vista parece limpio Pero ¿sabes por todas las cosas que pasa mi hijo durante el día? Constantemente se expone a miles de gérmenes invisibles Limpio a su edad Imposible Jabón espadol Lava la suciedad escondida y los gérmenes de todos los días Si no lo cuido yo, ¿quién lo va a hacer? Nuevos jabones Original, fresh y skin care Espadol Protege tu mundo Llegan los momentos culminantes de Jesús, el heredero Desde este lunes, en su nuevo horario de las 18 por Canal 13 No, 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 no Me parece que no es el momento para hacer un anuncio de este tipo No sé, habría que postrarlo Llamour ahi no, 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 no. Naberos PIA in Y a mero fin que respiro abro Y a mero prohibí tu amor, es siempre aspetero Y el tuorito no, no terminó Y prego tío ¿Podría traerme un hielo para enfriar el café? Es que tengo dientes sensibles Sensodine protección total Al contener triclosan, combate las principales causas de la sensibilidad con máxima eficacia Sensodine Comiendo Sensodine Solo una coloración, protege antes de dar color ¿Adivinaste cuál? Nuevo Excellence Creme de L'Oreal La gran novedad es usar un protector Antes de la coloración se aplica para preparar y proteger el cabello Durante, la crema color sigue protegiendo Después, el tratamiento con ceramidas prolonga la protección Y las canas, ni una Un color increíble como nunca Nuevo Excellence Creme de L'Oreal La única que protege antes de dar color Porque vos lo valés Ay, no sé qué voy a hacer con estas manchas de café, jugo y vino Calma, con Banish Podero 2 las podés quitar a todas ellas Banish Podero 2 no deja manchas y dudas Libera burbujas de oxígeno que eliminan las manchas Mirá esta mancha de jugo La voy a dejar en remojo y voy a agregar Banish Podero 2 Y mirá lo que pasa La mancha desapareció También podés mezclar Banish Podero 2 con agua tibia Y aplicar directamente sobre las manchas No lo puedo creer O lo podés usar en el lavarropas Junto a tu jabón en polvo para potenciar su poder de limpieza Impresionante Nuevo Banish Podero 2 El Quita Manchas Especialista en Telas ¿Vamos a jugar a las escondidas? Dale Uno Dos Tres Cuatro No, Mola, no vale Bueno, está bien Pero no vale esconderse afuera, eh Cinco Seis Espadol La ayuda con la que tu familia siempre cuenta ¿Pero es que este espadol se convierte en él? Espadol protege tu mundo El poder de una piel mucho más firme Nueva Nivea Body Reafirmante Q10 Plus Con dos coenzimas propias de la piel que la reafirman y la vuelven más elástica Entrena tu piel, volvela más firme La acción trepa Entra Apunta Y atrapa Es la noche de Policías en Acción Este viernes al término de Padre Coraje por Canal 13 El aire es vida El aire es aire El aire es libre Afuera le dicen a la guitarra Yo me presento como un guitarrista aéreo Hay pibes que se creen que tomando un par de cervezas y con un poco de música, eh Pero no, acá hay que estudiar, hay que bajar videos, reinterpretarlos Yo necesito una buena conexión internacional Con esta guitarra gané el campeonato argentino No, con la otra El próximo participante Rudy Acá Acá pensé que perdía Y sabía que tenía que hacer algo muy groso para remontarlo Y mirá la que dice Hay gente que dice que Rudy no tiene sangre en las venas ¿Sabes qué le digo yo? Tenés razón Porque tiene aire en las venas La pregunta es ¿Qué hacer con tu vida? ¿O qué hacer con toda la capacidad que te da Arnett Highway? Para vos que usás prótesis dental Te recomiendo Ultra Corega Crema Que te ofrece 12 horas de fijación efectiva Dejándote seguro para hablar, sonreír y comer Ultra Corega Crema 12 horas de fijación efectiva Conocemos casi tanto como vos lo importante que es una carecia Dav junto a las mamás en su día Y sí, los tiempos cambian Pero las exigencias siguen siendo las mismas Yo cambié a Parageñol ¿Y vos? Parageñol Un peso el blister Muy pronto llega a Canal 13 La primer miniserie argentina Íntegramente realizada en alta definición Suave Cabre Sin código Nunca antes viste nada igual Ya lo vas a ver ¿Quieres jugar al policía, pelotino? Como en el cine Pero en casa Perdón, ¿vas a usar jabón espadol? Sí Pero no está limpio A simple vista parece limpio Pero ¿sabes por todas las cosas que pasa mi hijo durante el día? Constantemente se expone a miles de gérmenes invisibles Limpio a su edad Imposible Jabón espadol Lava la suciedad escondida y los gérmenes de todos los días Si no lo cuido yo, ¿quién lo va a hacer? Nuevos jabones Original, fresh y skin care Espadol Protege tu mundo Llegan los momentos culminantes de Jesús, el heredero Desde este lunes En su nuevo horario De las 18 por Canal 13 Pasa, Pilar Pasa, por favor Terminemos con esto T'amor 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 Y prego, tío Cuesta, croche No resistido Amor mío Tornapreso ¿Y vos? ¿Tenés Ivo Banol en tu cartera? Ivo Banol Rápida Acción Cosa de mujeres Tornapes 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 Proba, Tornapes Tornapes Proba Fanta Light Light Para estas manchas Nada mejor que Skip Porque la saca mejor que cualquier otro producto Sin pasos adicionales Skip Nosotros hacemos el lavado Vos hace tu vida Toma un mape Come algo Y después Poné tus pulsaciones en juego Es correcta Pulsaciones Este sábado Diecinueve horas Por cada tres ¿Sabés que tienen en común Las amas de casa Y los productos marca día? Ellas piensan en todo Como los productos día Pensados para ofrecer precio y calidad Jugo en polvo día Varios sabores Por treinta gramos Veinticinco centavos Supermercados día Si pagás más para encontrar calidad Es porque querés Te quiero Vida mía Te quiero noche y día Muerte y nunca Sí Te quiero Vida mía Te quiero noche y día Muerte y nunca Sí Te quiero con ternura Te quiero Vida mía Te quiero noche y día Muerte y nunca Sí Te quiero con ternura Con miedo Con locura Te quiero Vida mía Te quiero noche y día Muerte y nunca Sí Terma te hace sentir bien Muy bien Este domingo vas a ver a los nocheros cantando su nuevo tema Y presentando el videoclip con la participación de Florencia Rayi Ay, 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 ¿dónde, dónde estás? Quizá la mía Vas a ver a los políticos y sus dialoguitos Vas a ver a Nico con la chiquile gran como nunca los viste Dominico Lo vas a ver este domingo a las 21 por Canal 13 No, 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 no Bienvenidos a Nuestra Cocina en Casa, entonces, justamente, Canal 13, como siempre, haciendo recetas bien sencillas y bien simples. Hoy vamos a hacer un strudel de vegetales con ensalada. Lo vamos a rellenar con ensalada primavera de Granja del Sol. Producto, entonces, aquí tenemos de Granja del Sol. Recuerden que con Granja del Sol ganan tiempo cocinando rico y natural. De aquí, entonces, vamos a dejarlo un poquitito por allí. Y vamos a saltear una cebollita para darle sabor con aceite cocinero, en este caso, oliva. Ahí un buen chorrito y una cebollita salteada. También salteamos, como dijimos, un poquito. Y vamos, entonces, a incorporar nuestra ensalada primavera. Recuerden que estos vegetales no tienen conservantes y están lavados y cortados listos para usar. Ponemos bastante queso parmesano rallado. Y tenemos por aquí un poco de masa, simplemente ya estirada un poco. Y aquí, entonces, vamos a poner nuestro relleno. Arrollamos un poco, prensamos. Vamos a colocarlo en una placa con manteca. Les cuento que nos estaremos viendo, entonces, en la tanda comercial de las 12, las 15 y las 19 horas. ¿Cocción? Ya lo presentamos. Este mes, aprovechá las ofertas de Granja del Sol en todos los supermercados. Tenés hasta un 25% de descuento en los productos Granja del Sol. Vamos a presentar nuestro strudel. Ya lo dejamos enfriar un poco, simplemente. Recordá, entonces, que con Granja del Sol ganás tiempo cocinando rico y natural. Te estamos esperando, con toda la información. Lo que hay que saber, está en televisión. Llegan los momentos culminantes de Jesús, el heredero. Desde este lunes, en su nuevo horario de las 18 por Canal 13. ¡No, no, no! ¡No, no, no! A veros, no, 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 no. ¿Qué es esto, Rosario? Son los análisis de Jesús. Los de Jesús y los tuyos. Están tus análisis de compatibilidad ahí adentro. Sí, quedaron acá adentro, que, que tiene. ¿Qué tiene que? ¿Me estás cargando? Era un tema hablado, Rosario.